¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos lo último de Porsche es obviamente este cofre para techo que soporta hasta 200 km por hora y bueno, como sabemos tener un vehículo deportivo ya no es incompatible con el espacio de carga tal y como demuestra la automotriz Porsche con este maletero auxiliar para techo para su propio modelo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, es completamente práctico y también deportivo dos conceptos que se podrían parecer antagónicos pero que la marca automotriz Porsche quiso demostrar que pueden ser complementarios con el último equipamiento presentado en su línea de equipment y bueno, se trata de un maletero auxiliar para techo, es decir un cofre porta equipaje que se puede adaptar a varias máquinas de la línea de la marca Porsche entre ellos su primer modelo 100% eléctrico, o sea el Taycan bueno, sin duda todo un reto dada la velocidad que alcanzan los deportivos de la compañía automotriz alemana en una zona domiciliada en Stuttgart, Porsche certificó que el Taycan Cross Turismo puede rodar hasta 200 km por hora con este sistema de transporte instalado en la parte superior del vehículo bueno, el cofre está diseñado por una empresa llamada Studio FA y Studio FA Porsche, eso quería decir Studio FA Porsche cuyos ingenieros trabajaron previamente en una versión de arcilla en escala 1.1 efectivamente pese a la digitalización un prototipo real permite evaluar la eficacia en tres dimensiones y aparte realizar un test en el túnel de viento para optimizar la aerodinámica después de comprobar la viabilidad en el modelo GT 100% eléctrico de la compañía automotriz Porsche se está realizando pruebas con otros modelos en el centro de desarrollo de Weissach donde el baúl tuvo que demostrar su capacidad para soportar una conducción rápida sobre firme y regular la aerodinámica y la aeroacústica también fueron probadas bueno tal y como dice Alexander Favig quien es el vicepresidente de individualización y clásico de Porsche AG estas son sus palabras además de la velocidad máxima que admite las opciones de personalización para el coche también son únicas o sea para el cofre también son únicas eso quería decir bueno de hecho puede ir pintado con negro brillante y otros colores que se ofrecen para las para las máquinas como blanco carrara blanco carrera eso quería decir ahí está mal escrito plata dolomita y gris volcano todos metalizados aparte los elementos laterales se pueden escoger en esos mismos tonos y de manera opcional en el color de su modelo incluso con un sistema de imprimación bueno este baúl se denomina performance y es fácil de montar a través de unos soportes básicos del techo gracias a un sistema de fijación rápida tiene una capacidad de 480 litros si se abre por ambos lados bueno bueno tiene como tiene como medición 200 212 por 92 por 44,5 centímetros y posee 3 correas de sujeción cubierta cubierta protectora con con el logotipo de de la marca alemana de Stuttgart dos pares de guantes y un adhesivo con el escudo de la marca automotriz bueno estas dimensiones permiten una capacidad de carga máxima de hasta 75 kilos están disponibles ya se encuentran disponibles desde los 1150 euros algo así como algo así como algo así como 3.000 pesos chilenos mediante los concesionarios automotrices de la marca automotriz alemana y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao